La prensa guayaquileña aprovechó la presencia de la consejera Nubia Villasís del Consejo Nacional Electoral para confirmar lo que se conocía había sucedido con la candidatura de Abdala Bucarán Ortiz. De ocho binomios presidenciales, seis actualmente ya están debidamente inscritos o aceptadas sus candidaturas, uno que fue rechazado y otro que vamos a ver en las próximas horas. Abdala Bucarán Puley desde la central del PREM Guayaquil rechazó la decisión. Dijimos que este Consejo Nacional Electoral reglamentaría el reglamento Bucarán, que impedirían esta candidatura a toda costa. Faltó lo que dice el reglamento de inscripción de candidaturas, que es el artículo 9, y es que el candidato tenía que haber provenido de procesos democráticos internos y el candidato ganador de ese proceso democrático tenía que haber aceptado esa designación, tenía que haber costado su firma. Correa exige que a Sánchez se le respeten sus derechos humanos y se le permita recurrir a su juicio a través de Internet, pero no permite que Bucarán acepte su candidatura en un acto personalísimo, en un acto público e indelegable, como ordena este reglamento inconstitucional. El partido roldosista no apelará ante el Tribunal Contencioso Electoral y más bien anunció que este miércoles dará a conocer el nombre de un hombre de Dios, según sus propias palabras, para que sea el nuevo roldos ecuatoriano. Trascendió en redes sociales que se trataría del pastor Nelson Zavala. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.